En el foro a que fui convocado la primera vez, que me honró mucho del Foro Internacional para la Libertad, en octubre del 22, dije, México es una democracia a punto de caer. Y también señalé que está en marcha un proyecto para destruir la democracia y prorrogar el poder del actual presidente. El diagnóstico era la ausencia de ciudadanía en la política. Y una vía que propuse fue un proceso para ciudadanizar la política y para politizar en el mejor sentido a la ciudadanía. Específicamente propuse un proceso acordado en común por los partidos, PANPRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de afiliación voluntaria, simultánea, organizada, con reglas claras, donde participaran los ciudadanos el mismo día para incorporarse a su vida orgánica. Se trataba de transformar la llamada Marea Rosa que inundó los Zócalos y las plazas de México en una militancia partidista y una ciudadanía activa en política que tanta falta le hace a México y América Latina. Eso se debió haber traducido, según aquella utopía, en que las más de 20 mil candidaturas que estaban en juego, desde presidente, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, regidores, etcétera, pudieran ser encabezados por una o un líder que fuera capaz de movilizar y cubrir territorialmente y hacer esta gran cruzada electoral que culminara en una victoria. Eso, desgraciadamente, no ocurrió. Lo que sí ocurrió, hay que reconocerlo, que sí hubo un esfuerzo de elección primaria, de candidato a la presidencia, de donde salió para muchos inesperadamente Xochitl Galvez, que durante muchos meses representó una bocanada de aire fresco y una verdadera esperanza para México. Ahora, pasada la elección, en donde ganó la candidata del partido gobierno, Claudia Sheinbaum, las amenazas siguen, se han incrementado y fortalecido. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de todos los jueces, de todos los órganos autónomos, incluyendo el INE, los económicos, las comisiones de competencia, las de telecomunicaciones, todos, pues, para ser sustituidos por candidatos electos popularmente, lo cual supone por militantes y dirigentes leales a la causa populista. Eso, además, exacerbado por una tramposa interpretación de la Constitución que pretende darle una mayoría que no obtuvo al partido en el gobierno y a sus aliados, que sí obtuvo un 58% de votos en el Congreso, respetable, pero se le pretende dar ahora el 75% y con ello el control constitucional. Por eso pienso que es obligado darles una explicación, además ya me lo pidió el querido moderador Roberto, de las elecciones, porque ustedes la merecen. Es cierto, primero hay que reconocerlo, más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal e inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum, la presidencia electa. Pero eso no quita que se pueda y que se deba señalar ese precisamente abuso. Y hay quien suele distinguir entre el proceso electoral y la jornada electoral en sí misma. Yo utilizaré también esa distinción. El proceso, profundamente inequitativo, aquí dijo Lía Limón, le agradezco sus comentarios también y tiene toda la razón, una elección de Estado. ¿Qué es eso? Una elección donde todo el Estado y toda su fuerza y todo su poder y todo el presupuesto juega ilegal, inequitativamente, inconstitucionalmente, antidemocráticamente en favor de una candidatura, que fue el caso. Los gobernadores de Morena, que son la absoluta mayoría, los alcaldes, las dependencias del gobierno, todo pusieron impunemente recursos y tiempo y todo en favor de esa candidatura. ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? Claro que sí. También. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos. Y algo muy importante, el dinero en las elecciones, que como bien dice la escritura tan mencionada hoy, el dinero no da la felicidad y menos cuando es poquito, y en elecciones no se diga. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda del propio Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno durante tres años y que renunció invocando no estar de acuerdo con la toma de decisiones de política pública sin sustento, en una carta muy importante donde la cito, no más simulación, presidente, pues bien Urzúa, tanto en el Universal como en Nexos, desmenuza el abuso ilegal del dinero público, poniendo en evidencia, entre muchos, un solo programa de los del gobierno, el programa de adultos mayores. Al inicio de su sexenio, dice Urzúa, y a la vista de todos, el presidente López Obrador armó su ejército electoral, el cual hoy se acerca a 20 mil, que son los llamados servidores de la nación. Los soldados, que lo mismo tocan las puertas de los hogares para recordar a cada adulto mayor y a sus familiares las bondades del líder que Andrés te manda esto, y recordarles también, como ocurrió en la campaña ilegalmente, que si no ganaba la candidata de Andrés, se quitaría el programa. Urzúa hace cálculos de cómo se financió ese ejército, tomándolo del propio presupuesto, que vaya si lo conocía, él era el secretario de Hacienda, del programa de adultos mayores, y comparte datos reveladores. Por ejemplo, para el 2024, hay un presupuesto de 465 mil millones de pesos en el programa, unos 24 mil millones de euros. Ahora bien, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, la cifra estimada de adultos mayores será entonces, a mediados de año, 11 millones 217 mil 534. Suponiendo la histórica suposición de que todos estarían adscritos al programa, que tiene varios requisitos, suponiendo que todos lo cumplieran, la Secretaría de Bienestar erogaría no los 465 mil millones, sino 404 mil nada más, suponiendo que todos estuvieran registrados. Es decir, todavía si concedemos 11 mil millones para la nómina, dice Urzúa, los gastos de operación, quedan 50 mil millones de pesos limpios de polvo y paja y sin escrutinio para otros ministerios. 50 mil millones, que son más o menos 2 mil 600 millones de euros. Así pues, los votos los explica el dinero recibido por los beneficiarios, podríamos discutir la legitimidad de ello, el dinero regalado, lo que dice la diputada Cayetana Álvarez, las paguitas que nosotros, el diminutivo no lo justificamos, es un dineral, ¿no? Que en este año electoral, curiosamente, tuvo una paga el incremento de un 25 por ciento y se hizo el pago de tres bimestres en una sola exhibición. Es decir, dos meses antes de las elecciones, en un país de un ingreso per cápita de 600 euros al año, más o menos, cada beneficiario recibió más o menos mil euros en efectivo. Y sí, muchos de esos votos pues fueron emitidos libremente en gratitud por ello. Hay que discutir la legitimidad de eso, pero como dice Urzúa, a costa de lo que él llama el cartucho financiero encendido para el próximo presidente, que tendrá que cerrar el déficit público de nada menos 6 por ciento del PIB, a riesgo de que reviente en algunos años adelante. Pero también otra parte de los votos los explican los 600 millones de euros manejados con absoluta opacidad, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, sin rendición de cuentas, que fueron a aceitar la maquinaria imposible de vencer. Finalmente, la última parte lo explicaría lo que realmente pasó en la jornada electoral. La verdad es que se sabe, sí, que la mayoría fue aplastante, pero la verdad no se sabe con exactitud si hay o no un margen de discrepancia con los votos realmente emitidos y de qué tamaño pudiera ser el margen. Puede ser cero, puede ser uno, dos, cinco, no sé. Pero ¿por qué no sabemos? Y aquí viene la otra, la contraparte. ¿Por qué la oposición, y esta es una responsabilidad que no puede dejar de señalársele a los partidos, al PRI, al PAN y al PRD, a MC, fueron incapaces sus dirigencias de acreditar representantes de casillas? En el caso del PAN, que tuvo el honor de presidir, que me postuló como candidato presidencial, que me duele mucho su caso. Según datos del propio INE, sólo registró el 40% de representantes acreditables ante las mesas directivas de casillas. Tengo el dato preciso. En fin, ni siquiera la mitad de las casillas fueron cubiertas, ni siquiera la mitad. Es decir, en la otra mitad de las casillas, supongan que nada más en una tercera parte, más conservadoramente, esos servidores de la nación hicieron lo que quisieron. Pudieron haber cambiado funcionarios de casilla, pudieron haber suplantado representantes del propio PRI, PAN y PRD. Jorge Alcocer, un gran analista, muy respetado por mí, dijo que hubo mil ochocientas casillas zapatos para las jugadoras y jugadores de dominó, sabemos que el zapato es cuando uno lleva todos los puntos y el otro lleva cero, ¿no? Él dice mil ochocientas casillas zapatos, cien por ciento de los votos emitidos y los cien por ciento para Claudia Sheinbaum, que es nulo además en jurisprudencia electoral, pero bueno, supongan que sean menos casillas. Mi punto es este, en dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD. El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal, asegurar su lugar en el Senado, poner a sus amigos, a sus asistentes personales, incluso, y la ciudadanía afuera. En fin, me quedan dos minutos, según me advirtió el moderador. Este, en serio, Juan Díez 17. Finalmente, el punto nodal que yo propongo. Vamos a suponer que se vale regalar el dinero así, cash, mil euros, en un país de seiscientos de ingresos per cápita al año. Dejemos el debate ético aparte. El debate ético de prioridades porque el gobierno redujo, en un país con 94 homicidios al día, redujo el presupuesto de seguridad, redujo el presupuesto de salud en plena pandemia. México tiene el récord de médicos y enfermeras muertos en pandemia y ochocientos mil mexicanos muertos en la pandemia y tuvo menos presupuesto, el presupuesto de salud. ¿Qué va a pasar con ese seis por ciento del PIB y cuándo va a durar? El problema es que, y termino, estos gobiernos tan acusados de liberales y neoliberales, sea por todo lo dicho, hoy creo que es un alogio, le dejamos una tarjeta de crédito enorme de este tamaño al gobierno. Es decir, yo dejé el gobierno con treinta y dos por ciento de deuda a PIB, con inflación de dos o tres por ciento, ¿no acuerdo?, y con reservas internacionales. Y este gobierno, con déficit público del cero coma seis, como se dice aquí, o requerimientos financieros del sector público uno cinco, y este gobierno lo puede llevar y seguir gastando con cargo esa tarjeta de crédito. La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que el elector común no entiende el teorema de la equivalencia lucardiana, que los economistas saben muy bien aquí, que quiere decir, las deudas de hoy son los impuestos de mañana. El elector no le importa, dame mi dinero, no entiende ni tiene por qué entender que eso será un impuesto que paguen mañana. Y nosotros, los gobiernos, como le pasó a Miguel de la mayoría en su tiempo, tuvo que pagar el despilfarro de los gobiernos populistas mexicanos de los setenta, de Chevrolet López Portillo, hacer ajustes, reducir el déficit, pagar un costo político enorme para que lleguen otros populistas y otra vez a sobregirar la tarjeta de crédito. ¿Es un cuento de nunca acabar? No lo sé, soy escéptico, pero el punto es, el populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda gastar más de lo que ingresa impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender.